¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de un canal. Les traemos lo que podría ocurrir en los próximos días. Hay información que circula por las redes. Algunos son rumores que apenas empiezan a circular. Es decir, no tienen mucho que se han comenzado a ver comentarios acerca de algunas situaciones. Como lo de Wilmary. Ya veremos qué se dice al respecto de ella. También lo de Denise. Se habla de que él podría estar en una situación muy complicada este domingo. Génesis el próximo domingo. ¿Y qué pasará en la semana? Famosos o contendientes serán quienes obtengan el mayor número de beneficios. Ya veremos qué se comenta en las redes. Así que para los próximos días, Mirna, Wilmary y Génesis podrían estar en la situación definitiva de irse de la competencia. Este domingo todo será entre Dey y Denise. ¿Qué se comenta al respecto? Será Denise quien sea el que pueda irse o quien se vaya de la competencia. ¿Y será que los famosos ganan los mejores beneficios? Ya veremos qué se comenta al respecto. Son rumores, hay que comentarlo. Son rumores los que hay circulando y se los comentamos que se dice por las redes. Además de la noticia que ha empezado a ocurrir hace algunas horas acerca de Wilmary. Así que bueno, vamos a ver qué podía suceder los próximos días. En particular con los temas que ya hemos comentado. Bueno, por parte del equipo de los famosos, hemos visto que han salido de la competencia por algunos días. Tanto Viviana como Génesis no han estado participando. Sin embargo, ya este domingo ellas regresarán a la competencia. Ya estarán de vuelta a sus equipos. Prácticamente todos estarán ya en situación de competir. Junto con Natalia, que también ya estará ahí prácticamente al 100%. Ya veremos qué se comenta propiamente en las ceremonias del domingo respecto a los regresos a los equipos de las atletas que han salido. Así que importante comentar también. Vamos a ver qué se comenta de Jacobo. Habíamos comentado ya a lo largo de varios videos que se insistía mucho en que Jacobo podría quedar fuera. Nosotros comentábamos que no creíamos esa situación, que pensamos que eso no iba a ocurrir, pero que se los comentábamos porque en las redes circulaba mucho. Así que vamos a ver así también qué se comenta al respecto. Así que qué pasará en esta semana. Será que los famosos en esta semana que va a iniciar, semana 26. Será que los famosos obtengan el mayor número de beneficios. O será que los azules después de ganar el circuito de la ventaja dominical y también del dominio de la permanencia continúan con la racha ganadora. Bueno, de alguna manera se dice que así será, pero parece que la situación va a estar un poco equilibrada entre famosos y contendientes. Ya veremos cómo les cae la salida de un famoso que se dice que va a dejar la competencia en este domingo. Así que los famosos van a ganar también premios importantes. Lo mismo ocurrirá con el equipo azul. Ya veremos si Kelvin se recupera de lo que ha estado ocurriendo con él. No ha sumado puntos en esta semana que está prácticamente por concluir. No lo hemos visto como en otras semanas. Ya veremos qué es lo que pasa con él. Ahora bien, por parte del equipo azul, los menores porcentajes son Génesis, pero también podría estar ahí en esa situación Wilmary. Y vamos a ver más adelante por qué se dice que Wilmary podría salir de la competencia. Ese rumor ha empezado a circular, vamos a verlo más adelante. Pero bueno, con respecto a la tabla de efectividad, Wilmary y Mirna Almada están en una situación muy, muy pareja en el porcentaje de efectividad. Y quien ocupa el último lugar hasta este momento es Génesis. Por lo tanto, ellas tres están en la situación de ir, ya sea este o el próximo domingo, al circuito decisivo para ver si se van o se quedan. Por parte del equipo de los famosos, bueno, ahí no hay duda que Denise tiene el menor porcentaje de efectividad y le sigue Dave Zappel. Muchos piensan que Denise no podía ir a ese circuito definitivo porque acaba de llegar. Pero recordemos que la regla que se ha manejado ya desde hace algunas temporadas es que con que completen una semana los seis juegos, pues ellos pueden ir a ese domingo de permanencia y eliminación a estar en el circuito decisivo. Ya veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, Denise es el de menor porcentaje de efectividad. Ya veremos si la regla es así o tiene alguna variante. Ya nos lo explicarán el domingo seguramente. Y bueno, por su parte, le sigue Dave Zappel. Es el quien sigue en porcentaje de efectividad. Así que ya tenemos a los principales involucrados en esto el próximo domingo de la permanencia. Bien, vamos a repasar la tabla de efectividad. Vamos a ver qué se comenta también al respecto. Bueno, por parte del equipo de los famosos, Norma Palafox es la líder. Se sigue Javier Sintrón, Viviana Michel, Jacobo García, Natalia Sánchez, Diana Juárez, Deysapel y Denis Hernández. Por parte del equipo azul, Kelvinor Rentería, Andoni García, Ana María Parra, Octavio González, Horacio Gutiérrez, Miguel Almada, Wilmar Enigrón, Luis Carpizo y Génesis Romero. Había que ver o comentar, mejor dicho, que es una tabla de efectividad extraoficial. Había que esperar a ver cómo aparece la tabla oficial. Pero bueno, nos da una idea de cómo van las cosas entre los atletas. Como podemos ver en famosos, Deide y Denis se ocupan el último lugar en la tabla de efectividad. Y por su parte en el equipo azul es Génesis y le sigue Wilmar y Mirna. Aunque había que esperar la tabla de efectividad, pero podrá estar ahí. ¿Por qué se dice que Génesis y Wilmar también podrían irse? Además de un famoso este domingo. Porque Génesis tiene el último lugar en porcentaje de efectividad. Y podrá ir el próximo domingo ya sea con Wilmar o bien con Diana Juárez al circuito decisivo. Pero sobre todo de Wilmar y se dice que podría irse por una situación que le va a impedir continuar en una situación física. No sabemos si algo pasó en el circuito o algo ocurrió que le impida continuar en los circuitos. Así que esa es la situación. Para este domingo son los famosos, particularmente Deis Appel y más ni menos que Denis quien estará en esa situación. Ya hemos platicado en un video anterior que se dice que podría ocurrir. Vamos a comentarlo de todos un poco más adelante y para el próximo domingo podrían ser ni más ni menos que ya sea Génesis y Denis. Perdón, Génesis y Diana. Denis es en este domingo. El próximo domingo podría ser Génesis y Diana o bien Génesis y Mirna o Wilmar. Así las cosas para los próximos domingos. Y bueno, por su parte, Jacobo García se decía que iba a salir, que podría salir. Incluso había lugares donde les decían que él estaba afuera. Nosotros les comentamos que esa información circulaba. Nosotros les comentamos también al mismo tiempo. Les decíamos que veamos que eso difícilmente iba a ocurrir. Incluso se hablaba de castigos. Pero bueno, les comentamos porque circulaba mucho en las redes. Sin embargo, con Jacobo no va a pasar eso. No va a ocurrir. Es decir, él no se va a ir. Por su parte, regresa a los circuitos. Viviana ya estará de regreso con su equipo. Equipo, Natalia y también Génesis estará ya con su equipo de regreso. Así que, haciendo una pequeña recapitulación, para el próximo domingo podríamos ver a los refuerzos que llegaron. Es decir, a ni más ni menos que Diana y Génesis en el circuito decisivo. Tratando de ver quién continúa y quién sale de competencia. Situación complicada para los refuerzos que llegaron en un momento difícil para ellos y para los atletas que ya estaban en competencia. Y bueno, el rumor que corre es que Will Manning va a salir de la competencia. Ya hablan un poco más específicamente. No se habla o se dice si va a salir definitivamente, temporalmente. Recorremos que Freddy dijo que si algo ocurría en el circuito con algún atleta, pues ya no iba a llegar ningún reemplazo. Hasta ahí quedaba toda la situación por las semanas que quedan. Y se habla de que Will Manning ha salido de los circuitos. Algunos hablan de que ha salido definitivamente. Es decir, ya salió de la competencia. Y otros hablan de que solo temporalmente. Había que esperar a ver cómo se dan los próximos días. Esperemos que Will Manning pueda regresar. Lleva ya varias semanas y lo viene haciendo bien. Más allá de lo que se comenta en las redes, es una gran atleta. Y pues bueno, por su parte ya en este domingo, pues bueno, Denise se dice que estará en el circuito decisivo. Va a estar ahí junto con Days Appel, tratando de ver quién se va y quién se queda. Y se dice que pues ni más ni menos que Denise es quien sale de la competencia. El próximo domingo se habla de Génesis. Pero lo de Génesis había que esperar realmente. Al igual que lo de Will Manning, que también se está comentando. Había que ver qué pasa en los próximos días. Y ya hemos hablado que la próxima semana se habla de que podría haber una competencia pareja entre famosos y contendientes por los beneficios. Así las cosas. Ya veremos qué pasa. No olvidar que son rumores. Y el tiempo nos dirá si se confirma o sucede algo distinto. No dejen de comentar. Suscribirse al canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!